La huida. Allá en la casa este comentario me pareció demasiado fantástico. Sergio notó mi actitud y comentó, ¿no me crees verdad? Pues bien, mira la nube negra que se encuentra a dirección a tu casa. Es la que impide que entre la luz. Y está posada exclusivamente en este sitio. De inmediato miré hacia arriba y efectivamente, la nube se encontraba sobre nosotros. Era impresionante mirarla, ya que todo el cielo estaba despejado. La verdad es que esa nube grisácea venía a darnos el testimonio final de lo que estábamos viviendo. El tío se retiró con el temor reflejado en su rostro. Sin dudar más, Sofía y yo comentamos con Fernando y tomamos la decisión de que si Emanuel se encontraba poseído y Norma podría estarlo también, tendríamos que mantenernos lejos de ellos hasta encontrar una solución definitiva. Sofía comentó que al estar en la casa de Sol se había comunicado el esposo de esta, de nombre Javier, el cual estaba de viaje. Sol le informó lo que nos estaba sucediendo y él le pidió lo comunicara con Sofía para que le diera mayor información. Entonces ella le comentó a grandes rasgos todo lo acontecido. Al pasarle nuevamente a Sol, este manifestó que su mamá era una de las brujas más reconocidas de Catemaco, motivo por el cual él tenía muchos problemas con ella, ya que no creía nada de esto. Pero viendo las circunstancias, se comunicaría con ella para pedirle su opinión y pidió estuviéramos al pendiente de su llamada. Nos salimos a llamar a Sol por teléfono en espera de tener noticias de su esposo y ella comentó que Javier ya había hablado a la casa de su mamá y no se encontraba, pero le contestó una de sus amigas del pueblo. Javier le pidió un consejo referente a lo comentado previamente con Sofía. Inmediatamente la voz de la señora se tornó nerviosa diciéndole que su mamá se encontraba en otro pueblo y que trataría de localizarla rápidamente. Le dijo también que si el ente o espíritu ya se había manifestado, tendría la fuerza suficiente para agredir a alguien. Que procuráramos dormir en otro lado, lejos de la presencia de Manuel y Norma, quienes tenían el riesgo de ser poseídos. Que esperara la llamada de su madre, que ella se comunicaría lo antes posible y que intentáramos alejar a Sofía de esto, ya que su embarazo podría resentirle. Fernando se comunicó con su familia para pedirle que nos permitiera quedarnos una noche teniendo el pretexto de que se había derramado un bote de insecticida y la casa se encontraba intoxicada por el aroma de este. Sin poner ningún impedimento ya que la casa donde estaríamos era lo suficientemente grande, decidimos dirigirnos de inmediato hacia allá. Antes fuimos a recoger a Jorge y a Luis ya que ellos estaban en nuestra casa, pero en el camino Sofía se quedó parada sin poderse mover. Fernando y yo nos quedamos incrédulos cuando ella nos comentó esto, entonces le aclaré que como broma ya era suficiente, sin embargo manifestó que no podía moverse, entonces intentamos moverla sin tener ningún resultado. El intento fue positivo cuando decidimos caminar en sentido opuesto, no podría explicar qué sucedió ya que esto resultó ser desconcertante. Al detenernos sobre la calzada México Tacuba, Fernando decidió tomar un taxi para recoger a mis hermanos. De hecho detuvimos un mini taxi para dirigirnos por ellos. Ya al estar afuera de la casa, empecé a gritarle a Jorge para que saliera. Abrió la puerta bastante espantado preguntando qué pasaba. Fernando le contestó que sacara a Luis porque nos iríamos a dormir a casa de su familia. Jorge entró de inmediato en ese momento, nos pusimos a platicar intentando ponernos de acuerdo para justificar la causa por la cual llegaríamos a la casa de la familia de Fernando. El conductor del taxi hizo un comentario, disculpen, ¿tienen fiesta de disfraces? Entonces Fernando preguntó, ¿por qué? A lo que el chofer contestó, me intrigué por la persona que se encuentra parada en la puerta vestida de monje. Dirigimos la vista hacia el zaguán y efectivamente se encontraba lo que parecía ser un monje sosteniendo su mirada fijamente en nosotros. Se hizo hacia un lado de la puerta y se nos perdió de vista. Momentos después salía Jorge con Luis para subirse al carro, pero detrás de ellos salía también Emanuel y Norma pidiendo que no los dejáramos solos en casa. Su desesperación era tal que tuvimos que llevarlos. Al taxista se le indicó que en Marina Nacional nos separaríamos para tomar otro taxi. Se detuvo en el lugar y se abordó otro carro. En ese se fueron Emanuel, Norma, Luis y la hija de ella. Y en el taxi original íbamos Sofía, Jorge, Fernando y yo rumbo al Palacio de los Deportes tomando la avenida de viaducto. Ya en el trayecto, el taxista desconcertado nos preguntó qué nos sucedía, pues en nuestro rostro se dibujaba el terror, la angustia y la desesperación por la pesadilla que estábamos viviendo. Le contesté, si te contara lo que estamos pasando no me lo creería. Él mencionó que para cualquier problema que tuviéramos le pidiéramos ayuda a Dios, ya que él creía tanto en nuestro señor que siempre tenía su crucifijo colgando en el retrovisor para que lo protegiera de cualquier accidente. En esos momentos, Fernando tenía su brazo a lo largo del respaldo. Me hizo una llamada con él mismo para que mirara a Jorge que aparentaba estar dormido. Sofía le preguntó si se encontraba bien y Jorge abrió los ojos contestando con una voz muy ronca y fría. Que no correspondía a su edad. Estúpidos, aquí estoy. La sorpresa fue mayúscula, pues cuando miró el rosario que colgaba del retrovisor, se le pusieron los ojos en blanco. Abrió la puerta del taxi y trató de arrojarse sobre la avenida viaducto. Fernando lo sujetó y Sofía empezó a arrojar la guavenita y opté por ponerme a rezar. Por supuesto los rezos iban en aumento. El taxista se encontraba totalmente desconcertado, apresurando su marcha hacia la casa de Fernando. Al llegar, el alboroto fue tal que toda la familia de este salió apresuradamente y se quedaron impactados de lo que estaban viendo. El taxista quedó tan impresionado que hasta la cuenta se le olvidó cobrar. Enseguida llegó el otro taxi con los demás y se quedaron sorprendidos, ya que nosotros tratábamos de hacer reaccionar a Jorge. Norma al verlo intentó acercarse pero de inmediato Jorge con una voz demasiado extraña le gritó, Sofía le arrojó agua bendita a la boca, Jorge se desvaneció y lo cargamos para meterlo a la casa. Al recuperarse comentó que sintió que se había quedado dormido y que tuvo un sueño donde nos miraba como le estábamos rezando y que trataba de decir que no era él, el que estaba dentro de su cuerpo. Pero al sentir nuevamente que se quedaba dormido, fue cuando se le arrojó el líquido bendito. Esto fue lo que lo hizo despertar dentro de su cuerpo nuevamente. Cuando vieron esto los parientes de Fernando, lo llamaron para decirle que no sabían qué problemas teníamos, que él sí podía quedarse pero los demás definitivamente no. Fernando nos llamó para decirnos esto. Norma se comunicó con una amiga que según ella era bruja, me pidió que yo también hablara con ella y me comentó que ya se lo había advertido a Norma, que no jugara con lo sobrenatural y que bien merecido se lo tenía por haber desobedecido, pero que no era justo que nos hubiera involucrado a nosotros en este grave problema. Que ella nos recomendaba nos dirigiéramos a la casa donde Norma vivía con su primer esposo, lugar que se encontraba curado por ella, con el propósito de que no entrara ningún ser maligno y que lo decidiéramos lo antes posible, ya que conforme se adentrara la noche el ente tendría más fuerza. Al contarle esto a los muchachos, todos por la desesperación decidimos dirigirnos a dicho lugar, sin importarnos que se enfrentaran a Emanuel y el primer esposo de Norma, de nombre Héctor. También se le comentó a Fernando que si quería se podía quedar con su familia, a lo que respondió que no, que si todos habíamos empezado esto, juntos tendríamos que terminarlo. Para esto nos despedimos y empezamos a caminar hacia la casa de Héctor, que se encontraba en Churubusco a 3 o 4 kilómetros de distancia de donde nos encontrábamos. El trayecto fue pesado ya que las horas de no dormir se manifestaban cada minuto. Caminábamos con el temor de que en cualquier momento se presentara cualquier cosa extraña, sin embargo llegamos con bien a la casa. Ahora el problema sería cómo pedirle a Héctor que nos dejara dormir en su casa con Emanuel presente. Pero afortunadamente se solucionó muy fácil cuando Sofía presentó a Emanuel como su primo. Tuvimos que levantarlo ya que se encontraba dormido. Este al no ver nada y pensando que veníamos de una fiesta, no tuvo inconveniente en dejarnos descansar, ya que traíamos a su hija. Por esas razones tenía que tomar la mejor actitud para Conorma, obviamente por los problemas personales que traía. En el interior de la casa me pude percatar de una especie de ramo lleno de ajos colgado en el centro de la sala. Al parecer se podía notar un ambiente de tranquilidad. Héctor se fue a dormir. Mientras tanto todos nos acostamos para dormir en la sala. Todo parecía indicar que el resto de la noche pasaría con calma y quietud, pero al transcurrir las horas y llegar a la que se había manifestado el ente en nuestra casa, empezaron a tembrar los vidrios. Poco a poco la intensidad empezó a cuartearlos. Héctor que se encontraba dormido salió corriendo pensando que se trataba de un temblor, al tiempo que se escuchaba un alarido con gran fuerza fuera de la casa. El grito que recorrió toda la vivienda se fue desvaneciendo conforme el movimiento se tranquilizaba. Héctor se quedó con la idea de un temblor, ya que si le hubiéramos comentado algo al respecto no nos hubiera creído. Cuando salimos de la casa por la mañana había mucha gente del rumbo comentando lo del grito, que por cierto había recorrido no únicamente la casa sino gran parte de la manzana. Muchos comentaban que había pasado la llorona sin imaginar lo que realmente estaba ocurriendo. De regreso nos detuvimos en la casa de Sol esperando noticias de la mamá de Javier. Al tocar nos encontramos con que Javier se encontraba ahí, ya que al enterarse su mamá de la experiencia que estábamos viviendo y que era bastante fuerte, y de mucho cuidado sugirió nos mantuviésemos juntos esperando la llamada de su madre en este lugar. Momentos después sonó el teléfono. Sol contestó. Le pasó posteriormente la bocina a Javier diciéndole que se trataba de su mamá. Él tardó en hablar con ella aproximadamente un par de horas, teniéndonos con la inquietud de saber qué estaba pasando. Podría jurar que ese tiempo fue el más largo de mi vida que recuerdo hasta estos momentos. Al terminar la llamada, Javier salió de la recámara para comentarnos lo que le dijo su madre. Sé que esto le resultará sorprendente, pero al parecer jalaron o abrieron una puerta interdimensional por la cual se coló algún espíritu. Esto se produjo en razón de que la historia de la tabla Ouija se describe desde el tiempo de los egipcios, los cuales la utilizaban con el propósito de tener comunicación con almas en pena. También la hora en que jugaron después de las seis de la tarde se conjuga con la hora en que se desatan las fuerzas. Las tabólicas, según me comentó mi madre, la única forma en que pueden acabar con este espíritu es encendiendo un anafre con carbón, después cortar un pedazo de tela de las pertenencias de cada uno de los que habiten en esa casa. También hay que comprar alumbre junto con venas de chile. Se tiene que elaborar un fetiche con todo esto para bendecirlo y posteriormente cuando se prenda el anafre se pone el muñeco a quemar. En ese momento se introducen a la casa, pero es importante que la persona que entre con el anafre sea protegida por otra persona. Quien irá leyendo el Salmo 91. Este hechizo, según me dijo mi madre, jalará alente a esta dimensión cerrándole la puerta de regreso. Es muy importante aclarar que vean lo que vean, no deje la persona de rezar el Salmo 91 y salga después que la persona del anafre. De antemano, les recuerdo que la persona que lo traiga tiene que ir esparciendo el humo por debajo de las camas o muebles, es como si estuviera fumigando. Escuchamos con atención la única duda que nos quedaba era ¿Quién metería el anafre y quién la biblia? Nos miramos todos al mismo tiempo. Deduje que Sofía definitivamente no podía ser por lo de su embarazo, Luis tampoco ya que es sordomudo. Quedamos únicamente Fernando, Emanuel, Norma, Jorge y yo. Rompí con el silencio opinando que deberíamos ir todos por protección de lo que pudiera ocurrir. De pronto Fernando se levantó y dijo Mira Carlos, sé que esto lo empezamos juntos y tenemos que terminarlo de igual forma, pero te juro que me encuentro tan cansado y débil que no aguantaría cualquier sorpresa que sucediera. Al observarlo definitivamente entendimos que nos hablaba con la verdad, ya que se encontraba demasiado demacrado. Norma intentó decir lo mismo con la intención de no ir, pero de inmediato me dirigí a ella y la aclaré. Mira Norma, tú lo empezaste y tú lo terminas. Enseguida Jorge comentó Carlos, yo quiero ir. Esa cosa se metió en mi cuerpo. No sé cómo, pero lo hizo. Y por lo tanto quiero estar presente. Emanuel de igual forma dijo con gran acierto Ya es hora de cobrarnos todo lo que nos ha hecho. Por tal motivo creo que los que tenemos que ir somos Jorge, Norma, yo y por supuesto tú Carlos, ya que se trata de tu casa. Gracias. ¡Suscríbete para no iras a mi canal! Gracias por ver el video.